Primero, el orgullo de un momento donde hay una crisis económica y social muy grande en nuestro país, tener gobiernos que es como el gobierno de la provincia, que apueste algo de lo más sublime que tenemos los seres humanos, que es continuar desde el arte, poder mostrar como cada uno de los artistas ve el mundo. Y eso que parece algo tan chiquito es de las primeras cosas que se destruyen cuando se empieza a destruir el resto. Tal vez cuando nacionalmente empezaron los primeros recortes y la modificación del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, no nos dimos cuenta del significado. Creo que ahora que la gente está viendo esos recortes en la heladera, se empieza a notar que por algo se destruía la cultura, por algo se cierran las escuelas. Lo primero que hay que decirles es que acá el que vota a Cambiemos se suicida. La verdad es que votar a Cambiemos es hacerlo en contra de sí mismo. Después, el presidente actual ya ratificó su rumbo, vino a la provincia de Entre Ríos a decir barbaridades, no solo a ratificar el rumbo económico, sino el rumbo también en otro tipo de políticas. ¿Realmente queremos vivir en una sociedad donde quien gobierna no tiene idea de lo que está pasando en cada uno de los lugares? ¿No sabe lo que la gente está sufriendo? ¿O si lo sabe, poco le importa porque prefiere seguir enriqueciendo unos pocos? Hay muchos y muchas que no. Creo que la puerta de salida de la crisis se construye en unidad, entre otros que, a pesar de que tenemos diferencias, vemos un camino común y ese camino común es construir un Estado presente. Tengo un vínculo muy especial con la provincia de Entre Ríos, mi papá era de acá, pero vengo de Ciudad de Buenos Aires. Que somos tal vez el laboratorio desde donde se empezaron a ensayar estas políticas. Una ciudad donde en lugar de abrir escuelas, las escuelas se cierran. Y acá ver que las escuelas no solo no se cierran, sino que además se abren para que se pueda abrir la cabeza de los niños, niñas, de los adolescentes y de los adultos que quieran venir a pasar, a recorrer y a pasar un buen momento viendo también la producción de otras personas, está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.